El Estupro del Rey El Estupro del Rey Es un relato que viene a terminar una trilogía que inició hace años anteriores con primero la muladí en la que una chica cristiana se ve obligada a convertirse al islam y continuado luego con bajo el mismo cielo y diferentes estrellas. La novela que relataba las peripecias de un criado musulmán que se ha tenido que convertir al islam y al cristianismo y ahora le toca a un judío que vive los últimos momentos del reino gronadí nazarín. El próximo sábado se hará una firma de libros en la librería Babel situada en Gran Capitán, en la calle Gran Capitán, frente al monasterio de San Geronimo. Invito a acudir allí para adquirir un ejemplar y ser firmado y creo que es un magnífico regalo para estas fechas que se aproximan de Navidad y de Reyes. Muchas gracias. Gracias.